Bueno, recién hablábamos con la directora de la escuela número 201, en la que concurrió este chico fallecido en la madrugada. Bueno, ¿qué nos puede contar de su historia? ¿Hasta dónde podemos saber? Bueno, mirá, en realidad sucede la última parte de la directora que decía y no sé hasta dónde contó. Vos dirás si es repetitivo o no. No, perdón, brevemente. Sí, son chicos que aparentemente vinieron de afuera, estuvieron alojados en Mantelaló, concurrieron a la escuela y después algunas características que pudo observar ella en su carácter de autoridad educativa. Nada más que eso. Bueno, eran seis hermanos que estaban en situación de abandono en La Plata y justo por una decisión judicial, en Vigilas había un pequeño hogar que es donde está en Viona ahora, que es municipal, y había uno que era de dependencia directamente judicial que estaba instalado en Mantelaló. Así que estuvieron ahí ellos, crecieron ahí, vinieron desde pequeños, el más grande tenía seis años. Después, una vez que se toma esa medida, al poco tiempo el papá fallece, bueno, la mamá los había dejado en situación de abandono, así que directamente permanecieron ahí. Cuando se hace este cambio de ley, ahora es siete años, se cierran los pequeños hogares, por ahí por una mala interpretación de la ley, y eso lo digo yo y lo sigo sosteniendo, porque la idea no era cerrar los pequeños hogares, al menos no era la filosofía de la ley, sino darle otra connotación. Pero bueno, se deciden cerrar los pequeños hogares, esos chicos no estuvieron en el pequeño hogar de Vigilas en ningún momento. Ellos estaban en Mantelaló cuando se cierra el pequeño hogar, y bueno, y salieron a la vida, como salieron todos los chicos de muchísimos municipios que se cerraron los pequeños hogares. Algunos de ellos, que creo que son dos, sí, son dos, quedaron en Mantelaló, uno con una familia, la otra estaba en pareja, otra de las hermanas, del fallecido de Omar, y el resto vinieron a Vigilas, después Acción Social les alquila una casa, y estaban todos al cuidado de Micaela, que es una de las hermanas de él, que trabaja como secretaria del médico de Muta, ahí en el hospital. Y bueno, y después cuando yo intervengo, digamos, ahí los volvemos a que se crea, cuando yo empiezo en la dirección, que se crea el poco tiempo en el hogar convivencial, los menores vuelven al hogar, siempre un poco costando la integración de ellos, porque querían estar con sus hermanos, bueno, y sus hermanos también hacían lo que podían con ellos, y con gente que los ayudaban. Mónica, hasta ese momento, ¿qué edad aproximadamente estos chicos? Sobre todo quien falleció esta madrugada, que hoy tenía 20 años. Y en ese momento tenía muy próximos los 18, Fernando. De hecho, eso tuvo un tiempo más, hasta que, porque bueno, Omar tiene un problema de salud agudo, que solo te voy a decir lo poco que sé, que tenía una hepatitis autoinmune, lo que a él lo llevó a estar muchísimo tiempo internado en La Plata, en el Garrahan, siempre al cuidado de Micaela, una enfermedad muy, muy aguda. Bueno, después se la seguía acá en el hospital, con derivaciones para sus controles. Pero era de mucho riesgo su vida. Con 20 años, uno desde la ignorancia, tratando de ser cauto, y lo más claro posible, ¿se lo podía seguir asistiendo? ¿Dejaba que así sucediera? Mira, siempre se asistió, Omar. Por eso no te acomodé la frase cuando dijiste que dependía de mi área. Es así porque va en León. O sea, no depende por el servicio local, sino porque es... Sí, no, Grisela Galli, la directora de una de las cosas que dijo, un papel fundamental en la contención de Envión, y parte del personal del lugar también. Sí, no, no escuché esa parte. Bueno, viste, por ahí son puntos de vista que realmente me parecen como muy riesgosos. Yo no diría jamás al aire, y si no tengo ella adelante, lo que considero de las escuelas con determinados grupos de jóvenes, porque no me parece ético y no me parece sumar, menos en estos casos, donde en todo caso tenemos que estar sumando, porque hay otros sumares, en muchísimo riesgo, que comparte la escuela, que comparte Envión, que comparte la municipalidad, en todas sus áreas, en todas las otras instituciones. Bueno, pero me permito disentir por una sencilla razón. Sucedió, hoy estamos hablando de un joven fallecido, usted nos dice que hay muchos Omares, mencionarlos en medio del proceso de recuperación, seguramente es estigmatizarlos, aunque uno sea muy precavido en conservar la identidad. Pero si esto no hubiese pasado hoy, no estaríamos enterándonos de las cosas de la vida de Omar, de que han venido chicos de afuera a Villegas, de que estos pibes tienen esta historia detrás, y más. Sí, te escucho muy mal, medio voy como adivinando lo que decís. Mirá, yo lo que te puedo decir, que ni hablar que esto pasó, y hace desde la madrugada que estamos absolutamente trabajando, yo por cuestiones personales no puedo ingresar al hospital, pero hay gente de Envión que está desde muy temprano ahí, por cuestiones de salud personal, que no se entienda. Bueno, entonces, mirá, seguramente que contención de toda una sociedad falta. Yo la verdad que no quiero quitarle responsabilidad a Envión, pero se trabaja mucho, hay un hermano de Envión que se los estuvo muchísimo tiempo en una institución rehabilitándose por las drogas, donde se lo visitaba el equipo de Envión, mi asistente personal Marisol, lo iban a visitar los fines de semana. Ya no está internado ese joven. Este se fue, sí, en este momento no está. Siempre, siempre se los acompañó y se los ayudó. No quito responsabilidad, pero tampoco quiero que entiendan que hay un solo área que es responsable de una situación tan terrible. No, seguramente. Porque quería, de hecho, hacer un recorte demasiado facilista y a medias, muy a medias. Esto es grave, gravísimo lo que pasó. Y es toda una sociedad de la que tiene que comprometerse para que esto no pase. Mónica, de todas maneras, vale la aclaración por si acaso. Lo que dijo Griselda Gali es que la contención que le dio Envión fue sumamente importante a este chico en el momento que asistió. Ah, perdón, te entendí al revés. Sí, por eso. Había sido, perdón, perdón. Y que hablaba de la cocinera que muchas veces lo contuvo en su casa. Era su familia sustituta en su momento. Viste que siempre comento que hay niños que están con... No, no, pero por eso. Fue todo lo contrario de lo que... Estoy en la ruta, perdón. Estoy en la ruta y escuché mal. Y como, bueno, por ahí he escuchado que esta directora, y lo digo con absoluto respeto, no cada uno puede opinar del que sea, pero como en realidad he escuchado que también ha hablado, por ahí me quedé con ese prejuicio y pido disculpas. De todas maneras, insisto, y esto es a título personal, que alguien de la educación aborde estas cuestiones sin pruritos me parece extraordinario. La afecte a usted o no, a su área o no. De todas maneras, y ya corre por nuestra cuenta y ampliamos, digo, qué tarea que tiene la gente del gobierno que viene, ¿no? Esta cuestión social que queda al desnudo a partir de la muerte de un joven que no es poca cosa, todo lo contrario, invita a pensar y bastante, indudablemente. Pero no tengo dudas, Fernando, y ojalá lo puedan hacer. Yo conozco el compromiso que tuvo el gobierno, voy a hablar de mi área específica. No es algo que nos correspondía hacer y no pudimos, ni desde lo económico, ni porque no me aprobaban algún proyecto, pero voy a seguir diciendo y me encantaría hablarlo de acá dos años con quien quede en el área, a ver cómo opina o qué pasó, qué no vi yo, pero hay que convencerse que un área solo no puede y el municipio solo no puede. Acá hay todos los organismos que tenemos que ponernos, la provincia también, todos, esto es terrible, no podemos naturalizar o simplificar que el problema es de un área o de un municipio, tiene altísima responsabilidad, pero con esto no se termina si no se entrelazan un montón de factores que hoy están totalmente trabajando por separado. Sí, hoy casualmente, en las de la mañana me iba a referir a un tema hablando de educación, ya haciéndonos un poco por las ramas, un portal de Emilio Bebún que publica una nota de una directora de una escuela rural que está en total estado de abandono después del cierre y demás, y un reclamo directo al área competente donde dice, bueno, el consejo bien, gracias, y bueno, es en todas las áreas donde tenemos que estar atentos, ¿no? Sí, y no, mirá, yo soy muy honesta, yo conozco la escuela y esa directora puedo no tener comunión con un montón de otras ideas que tiene o con su forma o con lo que fuere, pero la verdad que lo que dice es real, o sea, tengo el campo de mis padres ahí cerca y sé de lo que está hablando, es real, y bueno, es la escuela 18, ¿no? Pues está en la escuela 18, a ver, ¿qué número? Sí, creo que en la 18 es el número, mira, nosotros conocemos los, por los parajes, ¿viste? Por ahí los números me hago un poco de lío y no quiero meter la pata, pero bueno, y es así como lo dice la directora porque lo conozco y entiendo de que el consejo hará lo que puede también y verá lo que hace por qué no hace y yo lo que te digo también se lo voy a plantear al gobierno entrante, no tengo ningún problema en plantear cómo se trabaja y que por favor, si esto es como un objetivo que tengo que después de un año o dos que haya otra persona me encantaría sentarme a hablar porque está bueno a ver por qué yo no lo pude hacer de otra manera, ¿dónde estaba el problema? Porque para mí se trabaja muy bien, muy bien, con muchísima responsabilidad y formación y trabajamos con justicia codo a codo el tema de que por ahí no nos dan bolillas o demoran. De todas maneras, perdón que la interrumpa, no nadie está objetando su trabajo, su área, todo lo contrario, simplemente digo que en este caso estamos hablando de un chico de 20 años, no es un nene, no es una criatura, un pibe que viene con una historia obviamente muy complicada y que termina de la peor manera en un confuso episodio donde en medio de una presunta discusión recibe un puntazo mortal. No, no digo de que estés cuestionando a Fernando para nada, tiene que ver conmigo, vos tenés que a mí me es liviano, un pibe que hace siete años que está con nosotros, ¿viste? No digo de que lo estén cuestionando, me autocritico claramente, no me voy a sacar el lazo encima, todos sabíamos en la situación que Omar estaba viviendo. ¿Qué? No, no. No, No, No. No. Gracias.